Hola, soy Rafael, encargado de los festivales de escuelas de rock. Estamos en el Cerro Cordillera, en el Mirador Lord Cochran, sobre la Plaza Sotomayor, lugar donde realizamos este año el Rocódromo 2015. A mi espalda ustedes van a ver el Cerro Alegre, en un lugar del casco histórico de la ciudad de Valparaíso, donde se dice que entró el rock a Chile, por este mismo puerto que vemos al lado de acá. Bueno, Valparaíso históricamente es la cuna del rock chileno. Saludos a la gente de Concepción, pero tienen que entender que de verdad en Valparaíso tenemos bandas históricas como Congreso, Los Jaivas, Los Max, Payo Grondona, que son bandas que son fundamentales en la historia de la música chilena. Entonces hay un arraigo con la música popular chilena en ese sentido. Yo me ha tocado mucho viajar y conocer otras regiones y todas las bandas de regiones quieren venir a tocar a Valparaíso porque tiene una mística y una onda. Y cierto, Valparaíso tiene algo especial, no podemos negarlo en ese sentido. Pero creo que la ciudad de por sí es musical. El rockódromo es un festival que nace en el año 2004 dentro de los carnavales culturales de Valparaíso, los cuales partieron en el 2000 hasta el 2010 acá, que era una actividad que llenaba de cultura a todos los sectores de Valparaíso. El rockódromo nace como un espacio para los músicos emergentes de las escuelas de rock con apoyo con Balmacea y se desarrollan los cuatro o cinco primeros festivales en dicho lugar, dicho recinto, donde tuvo un crecimiento exponencial. O sea, partió con muy poca infraestructura técnica y terminó con un escenario muy grande cerrando congresos. El año 2007 el rockódromo se muda hacia el estadio de Playa Ancha, un lugar donde se pudo demostrar que la música chilena era capaz de llenar estadios y recintos musicales, lo cual fue un gran desafío para la ciudad. Y nos dio hincapié para que el año 2008 el rockódromo se separara de los carnavales culturales y naciera como festival independiente. A contar desde ese momento el rockódromo empieza a tomarse la ciudad de Valparaíso como un escenario, es decir, empezamos a intervenir dichos espacios. Nace La Noche en los Balcones, que es una intervención musical donde tres solistas de características folk cantan desde Los Balcones hacia Valparaíso una especie de serenata inversa, algo muy único, por decirlo de una manera, y técnicamente muy complejo. Y comenzamos a hacer música sobre el mar, que fue uno de los momentos como más llamativos del rockódromo de esa época, que fue el Muelle Barón, donde por distintas historias tuvimos el escenario mirando hacia los cerros y después mirando hacia el mar. O sea, lo tuvimos que dar vuelta porque vino el terremoto y un montón de otras cosas que pasaron también. Sobre el escenario del Muelle Barón tocaron muchas bandas, tuvimos jornadas de dos días incluso, cerrando Lucibel, Godwana, Camila Moreno. Y principalmente fue la época en que el rockódromo empezó como a desmascarse como del apelativo rock, empezó a hacer un festival más de música chilena, transversal, donde se integraran músicos emergentes, con músicos consagrados y músicos en un escenario común. El año 2014 el rockódromo sale del Muelle Barón, sigue anoche los balcones con actividad en el Teatro Municipal y exposiciones, y nos vamos a la plaza, al Parque Italia, que es una plaza emblemática, una plaza que tiene mucha historia, una plaza donde todas las protestas finalizan en ese lugar. Entonces también fue como un rockódromo complejo, porque era un lugar como muy estigmatizado, para que al fin, este año, después de 11 años, el rockódromo se mudara hacia la Plaza Sotomayor, que es el lugar donde creo que no se va a cambiar más, esperemos que así sea. Y es como el escenario principal, porque es como la música cantando a través del puerto, sale de Valparaíso hacia el mundo, y como bien lo dije, es un lugar emblemático, porque por Valparaíso entró el rock a Chile, entraban los primeros vinilos, los ingleses, los norteamericanos venían y traían el rock a esta ciudad, las primeras tocatas fueron en el barrio Puerto, entonces es un lugar bien emblemático, bien especial, donde el rockódromo creo que al fin encontró su casa. En el área de festivales de escuelas de rock, también tenemos otros festivales, tenemos este plan de desarrollo musical con las asociatividades que hay en regiones, hemos estado trabajando asociatividades en Arica, en Talca, en Iquique, en Valdivia, en Chillán, en Concepción y Valparaíso también, y la idea también es potenciarlo con festivales que potencian la música regional y los artistas emergentes de estas ciudades. Bajo esta misma lógica, hicimos crecer el rockódromo y el rock carnaza como festivales nacionales, donde también la idea es que acojan a los músicos emergentes en este sentido. Que funcionen en Valparaíso es un hecho, porque el rockódromo y el rock carnaza son festivales nacionales, pero también es un acto de descentralización, el hecho de que ocurran en Valparaíso. Se potencian y la gente también lo asocia con que es de la ciudad, pero insisto, son festivales nacionales. Mira, lo que me ha tocado ver es desde que al principio había una tomosización, como muy ortodoxo, los rock, los metaleros, los punk, el pop, no se pescaban, y creo que estos festivales han servido para mezclarlo, han servido que las bandas de distintos estilos se conozcan, se lleven, ya hagan colaboraciones, y creo que eso también responde un poco a la tónica actual de Chile, de que ya no estamos separados por segmentos, sino como somos todos músicos y estamos todos remando por el mismo lado, y eso responde más que nada al último tiempo, que de verdad las bandas han comenzado a agruparse, se han comenzado a hacer sesiones de músicos en regiones, tenemos a Soma, tenemos a Abra, tenemos Maza en Santiago, tenemos la MIP en Valparaíso, y eso también ha servido para que los festivales crezcan. Yo recuerdo los primeros festivales, había otra infraestructura técnica, había consolas análogas y ahora hay consolas digitales. Lo mismo pasa con las bandas, las bandas vienen a los festivales, participan de los procesos formativos, hacemos clases también de producción y comparación en el escenario para que también las escenas crezcan, si las escenas crecen, la música estilena va a seguir creciendo en ese sentido.